El recientemente ingresado Hablamos de Carrizo Ali Poder sacar adelante a este equipo que le está haciendo falta Sí, es importante que también los jugadores, el técnico, el cuerpo técnico Sientan el apoyo y el aliento de la gente Me parece que es fundamental también por ahí ese plus Levanta González ahora para Aldunate Aldunate en profundidad, buen pase, corre habilitado Pipistrelli, qué peligro, lo marca de cerca Quiroga, no hay que dejarlo girar Quiro, Pipistrelli se mete a la... Ali otra vez Este es Alferez, se muestra Aldunate Bautista y la pelota Se abre bien Marital Prefiere meter largo buscando la presencia de Peñalosa A ver qué hará Juega con Marital Y en todos lados En todos, créame que en todos Siempre nos han abierto sus brazos Y nos han entregado el corazón En todos El mayor o menor de día Tirando la requela para Vega Vega para Tenka, Tenka la va devolviendo para Vega Se metió en el área Vega la pisando Pudo pasar entre dos Cuatro minutos más dijo amigo Así es Como acción entre Ale Corbalán y Le Sub Termina con un buen pase de Iván entre líneas para Serato que está ubicado como volante por derecha En esa línea detrás del nueve pero está claro que cuando el equipo ataca tiene la pelota Finaliza como un delantero más El balón que viene encontrándolo a Juan Marital Ya toca hacia atrás para Alférez Sale jugando El primer central que Bautista al Dunate Mete largo plotazo A propósito de Bautista Por aquí abajo está su papá Sergio En cara ahora Sí, sirvió para despertar un poco la moda En este segundo tiempo Porque el gol de Gutiérrez Dos minutos La ventana complementaria Había aplacado Fue Duarte Que es bonito Duarte El que dejó la cancha para Que ingrese justamente Olivera Es lo que es también la última ventana de cambios para El conjunto bolivarense Ya no tendremos más variantes En este Manteca Manteca, manteca Manteca, manteca Dale, ya me quita el asado y el vinilo Quita, manteca Bueno, de Argentina Ciudad Quedan dos partidos También me llama la atención también Ingresó el número 13 Bautista Aldunate Cae la pelota al área Cabalote Se quedó con el cabezazo Ya la va controlando El arquero Que la va a tirar A campo rival Arriba La va a ir a buscar Federico Sale desde el fondo Y gana Aldunate Le cae la pelota Su importancia dentro del mismo Así que Por ahora es un partido interesante Lo que esperábamos Hablando de exjugadores de San Martín Y de acá en la cena Cuidado que le tiró en el posterior Hace gestos al banco Seguido de cerca Luis Ha sido sumamente peligroso Desde que ingresó Al punto tal De que consiguió el descuento Para el equipo lacerino Al Férez Aldunate Allí va Aldunate Levanta pelota al área Va Segovia Habilitado La dejó picar Peñalosa Le queda Marital Vario mete centro Segundo paro para Olivera La baja Olivera La tiene que meter al medio De vuelta Todavía no encuentra el resquicio Ahora sí con pierna derecha Rebolea Aldunate La saca Alto Pero no tan lejos